Además de consolidar el Consejo Consultivo, el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere recuperar este año la supervisión de las cuentas públicas y el antiguo Consejo Económico y Social. Emiliano García Page, por cierto, no se decanta ni por Pachi López ni por Susana Díaz de momento, pero avisa de que una candidatura de Pedro Sánchez no conviene al PSOE. Cae una banda de aluniceros, robaba máquinas de tabaco de locales comerciales. También la Policía Nacional ha desarticulado otra banda que sustraía camiones y remolques con las cargas completas. Reunión en el Ayuntamiento con los policías locales de nuevo ingreso y con los que han ascendido de categoría. Son seis nuevos agentes. Próximamente se convocarán las dos plazas que quedan pendientes. Ciudadanos pide a la Junta que mantenga su apoyo económico, Avicine. La formación reclama el respaldo de las instituciones a la cultura local. Reivindican la rentabilidad económica, social y cultural de Avicine para la capital. Desde hoy hasta el 19 de enero, ejercicio práctico de la Policía Nacional en el antiguo colegio Marillanos Martínez. Se trata de un simulacro cerrado con policías de uniforme. El cuerpo avisa para evitar causar alarma en el entorno del colegio.